hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a este su canal si todavía no lo has hecho yo te invito a suscribirte para que seas parte de esta hermosa familia y para que no te pierda ninguno de nuestros contenidos pues subimos vídeos todos los días y sin más preámbulos comencemos bueno amigos en el capítulo anterior estuvimos viendo donde la princesa alicia se había dado cuenta o había conocido a la madre del coronel david amigos esto la ha dejado a ella con mucha curiosidad por lo cual ella ha llamado a la gente igual de espalda que está al servicio del rey henry pues como ella tiene mucha información acerca del rey la princesa le hace una pregunta a ella acerca del padre del coronel david y se trata amigos de que el padre del coronel david fue guarda espalda del rey henry cuando el rey era más joven la guarda espalda o la gente les responde a la princesa diciéndole que el padre del coronel david pues también trabajó como guarda espalda del rey henry cuando los rebeldes pues se habían motinado en contra de la dinastía pero ella dice que para la mala noticia de este hombre pues él murió durante esa lucha protegiendo la vida del rey henry amigos cuando alicia escucha esto se queda estupefacta y no puede creer esto por otra parte vemos que jesse pues recibe un aviso del príncipe alan diciéndole un lugar donde se van a encontrar para ella o para él pasarle una información luego de esto la princesa katy va pasando por el lugar y los escucha a ellos dos conversando y se trata de que el príncipe alan está preocupado por su hermana alicia lo que él no sabe es que lo están escuchando y sabemos que katy está siendo manipulada por este por el otro chico quien está planificando destruir harizó y explotar y sacar todo el oro de la ciudad amigos jesse pues sin tener malas intenciones ha dicho cosas que no tenía que decir pues a ella no le correspondía hablar con alan acerca del paradero o de que si está viva o no la princesa alicia pero él lo hizo amigos ella está conversando con él y se sonríe porque él le dice que no confía en nadie pero al él contarle esto a ella quiere decir que confía en ella y él sonríe amigos por otra parte nos encontramos con el coronel david que está pensando en la falsa boda que hizo con la princesa alicia para proteger su vida aquí vemos que él está recordando cierto momento los cuales había pasado con ella todos los momentos hermoso que yo pues pudieron pasar el príncipe se encuentra en la sala de su casa y se encuentra pensando en todo esto por otra parte amigos la princesa katy que para ella siempre ha sido pues alejada por lo demás aquí vemos que su padre comienza a hablar con ella y le dice tú eres una chica muy especial pues cada vez que miro tus ojos me recuerdas a tu madre y también me recuerdas a tu abuela y le dice cada vez que te veo pues tú me recuerda el rostro de dos mujeres la cual yo he amado con todo mi corazón katy se siente un poco congojada con esto y está triste pues ella pensaba que su padre no la quería amigos pero esta conversación la ha escuchado la esposa de su padre y ella escucha detenidamente como él habla acerca de los sentimientos que tenía por su esposa fallecida amigos esta es una mujer mala y egoísta que ha estado pues detrás de acabar con la vida del rey henry para sacar beneficios económicos porque ella sabe que si el príncipe alan pues asume la soberanía total de harry so pues ella lo podría manipular a su manera al igual que si su esposo fuera el rey y este capítulo termina con la madre de david pues la chica que había perseguido a la princesa en el capítulo anterior ella había vuelto a la casa y aquí vemos que ella le entrega un documento a la madre de david diciendo que había descubierto algo que ella había regresado a la casa para buscar más información y le pasa un documento a la madre de david amigos que será lo que dice este documento será que van a descubrir la identidad de la princesa alicia me gustaría ver sus opiniones en los comentarios y si amigos hemos llegado al final de este vídeo si te ha gustado no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que sea de los primeros en recibir nuestros contenidos así que nos vemos en futuros vídeos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!